Y para ti, baby's bravo Cansado de estar aquí La presa, mi miedo infantil Si tú tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonarás Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano Lo he querido soltar Todo es tuyo aún En mí En mí En mí Solías fascinarme Con tu resplandor de luz Ahora me ato a la vida Que dejaste en mí Tu rostro va Trayéndome tu paz Tu voz acarició Toda mi felicidad Herido sin curar Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo aún Vení Traté de decir Que no Estás aquí Aquí Más tú Siguieres en mí Estuve Muy solo Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Lleva Si lloraste Tus lágrimas Mi amor Secaré Si gritaste Todito tus gritos Yo los voy a callar De tu mano Pero que yo Que yo Que yo La voy a tomar Todo es tuyo aún Aún Si lloraste Yo te quise Te consolar Si gritaste Amor Ya pasó No quiero Más dolor En tu mano Y yo confieso Mi amor Que todo Fue mi error Todo es tuyo aún Todo es tuyo aún En mí En mí Todito Oh No quiero No quiero Aún No quiero